Muy bien, y un grupo de diputados de Chile Vamos presentaron la llamada Agenda Orden Público Ahora, que contempla siete proyectos de ley que buscan fortalecer la acción de carabineros en el combate a los hechos de violencia y que propone la creación de la Defensoría de las Policías. Para profundizar en este tema nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Muchas gracias por acompañarnos acá, diputado. Muchas gracias a ti, Patricia Yandres. ¿En qué consiste esto que están planteando? Mira, la verdad que, primero, hoy en la mañana, estuvimos en el Hospital de Carabineros y visitamos a María José y a Abigail, que son las dos funcionarias de Carabineros que fueron ayer brutalmente atacadas y quemadas por un grupo de cobardes detrás de una máscara. La verdad es que estuvimos con ella y la conversación que pudimos tener, al menos con María José, es bastante frustrante porque finalmente ella dice, ¿saben qué? A mí me importa poco mi cara y me importa poco mi pelo. Lo que me importa es no estar con mis compañeros en la calle ayudándolos a defender a los ciudadanos chilenos. Y la verdad es que lo que ella nos dice demuestra el convencimiento que tiene que Carabineros es una institución importante para todos los chilenos. Nosotros hemos visto de un tiempo a esta parte de que Carabineros finalmente nadie los defiende. Y por eso hemos impulsado esta batería de proyectos que tienen que ver con la labor que tiene Carabineros. Pero puntualmente, diputados, esta defensoría de las policías, ¿en qué consistiría respecto a lo que tenemos hoy día? Porque en Chile tenemos la Defensoría Penal Pública, que defiende obviamente a la gente que no tiene acceso a un abogado, generalmente a la gente que está acusada de algo, se ha planteado el mismo diputado Gonzalo Fuenzalía, la Defensoría de las Víctimas, ahora la Defensoría de las Policías. ¿En qué consiste puntualmente? Consiste básicamente que hoy día Carabineros no se puede querellar contra nadie mientras grupos de su institución sean violentados. El que tiene esa facultad para querellarse es el Consejo de Defensa del Estado. Y la verdad es que hoy día no hemos visto que el Consejo de Defensa del Estado se haya querellado contra alguien con respecto al delito de maltrato a la obra. ¿Por qué no se ha querellado el Consejo de Defensa del Estado? No tengo las razones, pero la estamos investigando. Pero yo creo que aquí hay que darle la facultad a Carabineros que se querelle contra aquellas personas que se sientan con el derecho de atacar a Carabineros hasta casi matarlos. Lo que pasó ayer con María José y Abigail es que casi las matan. A María José se le quemó la vía respiratoria. Y eso la podría haber matado. Y por lo tanto nadie está detrás de ellos. Y resulta que finalmente hoy día hay gente que se siente con el derecho de poder atacar a Carabineros sin tener ningún castigo. Y eso la verdad es que es el mundo al revés. Nosotros lo que tenemos que hacer es defender a Carabineros y defender también con mucha fuerza a todas aquellas personas que hayan sido sobrepasadas o que se hayan violado sus derechos en este tipo de manifestaciones. Que es evidente que hay que castigar y investigar a las personas que estén relacionadas a eso. Pero a los Carabineros que también se les ataca cobardemente detrás de una capucha. La verdad es que nadie los defiende y nosotros lo que queremos hacer es crear una defensoría para defenderlos. Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué le parece las críticas que se plantean de parte de algunos que dicen que desde el gobierno o en Chile vamos no han mostrado la misma preocupación por las víctimas como se han mostrado por los Carabineros que resultan heridos? Lo digo sumando también esto que ha informado el Instituto Nacional de Derechos Humanos que dice que en sus nueve años de historia el Instituto ha presentado 319 querellas contra Carabineros por torturas y otros tratos crueles. En 145 de ellas se han presentado solo en los últimos 19 días. Mira, la Renovación Nacional con un grupo de diputados hace unos días atrás se fue a juntar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para pedirle que investiguen con mucha fuerza. O sea, aquí no hay que ser medias tintas. Aquí las personas que pasan a llevar la ley, sean Carabineros o sean ciudadanos de a pie, tienen que ser castigadas por eso. Los que creen que tienen el derecho a pasar a llevar los derechos humanos de los ciudadanos tienen que pagar por eso. Pero los que creen que tienen el derecho de quemar a un Carabinero por el solo hecho de estar en una manifestación o por impulsar demandas que a veces son justas, la verdad es que no es justo y por eso hay que defender también a Carabineros como hay que defender a los ciudadanos comunes y corrientes. Los Carabineros salen todos los días de su casa y lo único que saben es que están saliendo de su casa pero no saben si van a volver, si van a volver muertos o van a volver... Hay Carabineros que se le han emputado pierna, hay Carabineros que le han cortado la nariz. En este caso, por lo menos, diputados, ¿no sería más práctico hacer un emplazamiento al Consejo de Defensa del Estado? Porque claro, un proyecto de ley se puede demorar dos meses, tres meses, un año, no sabemos, hay proyectos de ley que nunca salen del Congreso. ¿Sería más práctico emplazar al Consejo de Defensa del Estado que haga la pega que tiene que hacer en el caso de establecer... Ya lo hicimos pero tenemos que ir más allá, creando esta defensoría. Y lo que le hemos pedido hoy día... ¿Y qué respuesta tuvieron del Consejo de Defensa del Estado si ya lo hicieron? Todavía no lo han respondido. Lo que queremos hacer es que el gobierno incluya estas medidas dentro de la agenda social. ¿Y por qué? Porque la agenda social no solamente tiene que ver con los derechos que tenemos que respetarles a los chilenos, tiene que ver también con los servicios que le damos a los chilenos, pero tiene que ver también con la paz social. Y aquí no pueden haber personas que se sientan con el derecho de atacar, de destruir su ciudad y atacar a las personas que están llevadas a darnos seguridad a nuestras casas. Y por lo tanto vamos a defender siempre a Carabineros. En eso no... Porque insisto que está en el instrumento y no se usa. Ese es el fondo, está en el instrumento y no se usa. Porque el fondo es decir que a Carabineros nadie lo defiende. Está en el instrumento y eso es un organismo del Estado el que debe acoger ese instrumento. Es un organismo independiente del Estado y lo que queremos es otorgarle la facultad a Carabineros para que ellos se puedan querellar. El general director de Carabineros crema que lo haría inmediatamente. Pero lamentablemente hay personas que no lo hacen. Aquí lo importante, Andrés, es impulsar una agenda en favor de Carabineros. No vamos a llenar de querellas en nuestro país. Lo importante es que las personas sepan a lo que se atienen cuando atacan a un Carabineros de la forma cobarde como lo hicieron ayer contra María José y Abigail. Eso es lo que buscamos. Carabineros es una institución que todos respetamos y que las necesitamos para que nos cuiden todos los días. Y no puede ser que alguien se sienta con el derecho a atacarlas de esa forma. ¿De qué manera ir reduciendo también la tensión de lo que está pasando en las calles? Las manifestaciones que continúan, que después derivan muchas veces en incidentes. Lo digo porque ya se han presentado algunas medidas, se ha hecho un cambio de gabinete, pero todo eso parece ser insuficiente. Mira, yo creo, Patricia, que lo importante es primero sacar con urgencia hasta el último artículo de esta agenda social. No podemos descansar en el Congreso, en todo lo que tenga que ver con materias de ley, no podemos descansar hasta sacar el último artículo de la agenda social y por eso nosotros hemos llamado al oficialismo, al diálogo y que vayamos mejorando aquellas medidas que presentó el gobierno del presidente Peñera. Es evidente que son mejorables. Pero eso es el primer foco. Avanzar con eso, desatar los abusos que están establecidos en nuestras instituciones y por lo tanto avanzar en esa agenda social. Segundo, impulsar un diálogo profundo, fraterno, participativo de todos los chilenos para pensar en qué es lo que queremos más allá. No hay que poner la carneta delante de los guayos. Algunos dicen, bueno, Constitución ahora, Reforma Constitucional ahora o Asamblea Constituyente. El Partido Comunista ya está proponiendo un plebiscito para el próximo 15 de diciembre. Bueno, pero eso es no entender nada de la realidad. Lo importante es que nos escuchemos como chilenos y luego construyamos esa nueva... ¿Por qué no entender nada de la realidad, diputado? Porque ¿quién cree que puede construir una Constitución en 15 días? O en 15 días más establecer un mecanismo para construir una Constitución. Es simplemente no entender cómo funciona el mundo. Aquí lo que es importante es la agenda social profunda, que la aprobemos hasta el último artículo, los diálogos participativos que se hagan en todo... Y en la agenda social el camino, por ejemplo, porque hemos visto que se presentó la agenda social, llevamos, ¿cuánto, Pati? 19, casi 20 días de movilización y la situación no cambia. Ahora, hemos visto cambio de gabinete y la situación no cambia. ¿Quizás se requiere una agenda, diputado, bastante, pero bastante más ambiciosa de parte del gobierno? Bueno, todo lo que se presentó por parte del gobierno, nosotros como partido, como Renovación Nacional, hemos hecho propuestas. Todas esas propuestas del gobierno son mejorables. Y hoy día, por ejemplo, el gobierno ya se abrió a un sistema distinto del tema de pensiones. Estamos hablando ya de que vamos a sacar la reintegración de la reforma tributaria y solamente va a estar para las pymes. Estamos escuchando con mucha fuerza, pero necesitamos también ir aprobando los proyectos dentro del Congreso porque tenemos que aprobar esta agenda social. La gente ya no quiere esperar ni seis meses ni cuatro meses. Es ahora, porque le hemos fallado durante mucho tiempo y por lo tanto tenemos que hacer esto ahora. Te voy a dar un detalle. Hoy día en el Congreso estábamos votando sobre el financiamiento de la segunda vuelta de los gobernadores. Eso es no entender nada. ¿Quién quiere hoy día elegir gobernadores? La gente quiere gasto social, no quiere gasto político. ¿Cree que no se debería realizar la elección? Yo siempre he sido muy crítico a ese proyecto. Creo que está mal construido. Creo que no está dentro de nuestro sistema político. Los gobernadores son propios de los sistemas federales y con las facultades que tienen, la verdad es que no van a poder hacer nada. Solamente van a administrar el 5% del presupuesto regional y por lo tanto todo lo que prometan en la campaña simplemente no lo van a poder cumplir. Y estar hoy día hablando de entregarle cerca de 15 mil millones de pesos a la elección de gobernadores cuando podríamos usar esa plata para reconstruir nuestras ciudades que están vandalizadas, creo que las prioridades van por otro lado que tienen que ver con la agenda social y luego cuando hablemos de la nueva forma en cómo nos vamos a regular porque la discusión de la constitución va a tener que hacerla, hablemos de los gobernadores. No creo que sea el momento. ¿Pero la elección de los gobernadores no es la posibilidad de cederle poder también a la ciudadanía de que ellos puedan escoger una autoridad tan relevante como esa? Hay otras formas porque lo que necesitan las regiones y yo viví en regiones 10 años por lo tanto sé lo que viví en regiones. Hay otras formas de entregarle poder a las regiones entregándole o que las empresas dejen sus dispuestos en las regiones entregándole más facultad administrativa entregándole más facultad a los municipios que son entidades que están ahí en el territorio y que saben cuáles son los problemas de los chilenos. Eso no es soberanía popular. Pero la verdad es que la gente no quiere más políticos. Aquí lo que vamos a hacer con los gobernadores es construir una burocracia política que simplemente no la resuelve nada a nadie. Diputado Sebastián Torrealba muchas gracias por esta conversación con Canal 24 horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Gracias diputado.